Fueron cuatro años de espera, de esperanza y de oraciones. Cuatro años desde que un accidente cerebrovascular, tras ofrecer un concierto en Venezuela, lo arrancó de los escenarios. Y hoy miles de fanáticos del rock en español dicen... Gracias totales. Y es que este 4 de septiembre se confirmó el fallecimiento de uno de los íconos del rock en español, el argentino Gustavo Cerati, a sus 55 años. Si estaría un millón de años plus. El líder de la famosa banda Soda Stereo llevaba ya años en un coma que su madre calificó como un largo sueño sin sufrimiento. Después de que anunciaron su separación, Soda Stereo se presentó ante más de 70 mil personas en el estadio River Plate de Buenos Aires en su despedida oficial. Y en 1998, con el disco Boca Nada, Gustavo Cerati inició su carrera como solista. Pero fue en el 2007 cuando Soda Stereo ofreció una esperada gira de reencuentro por Latinoamérica y Estados Unidos. Y el último disco como solista de Cerati fue Fuerza Natural. Pero hoy muchos de sus colegas a los que logró tocar e inspirar a través de su música lamentan su muerte en las redes sociales como Juanes, Calle 13, Camila y Shakira, con la que mantenía una linda amistad y con la que colaboró en varias ocasiones en temas como No, Día Especial, Ciudad de la Furia, entre otras. En lo personal, mi romance con la música empezó a través de la voz de este genio que hoy nos deja. Buen viaje, Gustavo Cerati, serás siempre un grande. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor del comienzo. Algunos siguen hasta hoy. ¿Y ustedes cómo recuerdan a este ícono del rock latinoamericano? Quédate aquí en VarietyLatino.com y también síguenos en todas nuestras redes sociales y comparte tus comentarios.